Estas son 10 expresiones en inglés que determinarán si aún eres nivel básico o ya estás pasando a un nivel intermedio avanzado. Estas son frases que cualquier hablante del idioma inglés debería poder dominar de una manera fácil y sencilla. Así que la dinámica funciona de la siguiente manera. Te diré la frase en español y si eres capaz de traducir esta frase en poco tiempo sin analizarlo mucho de manera correcta, es porque tu nivel de inglés es intermedio avanzado. La clase va a estar muy interesante, así que let's begin. Primera expresión. ¿Cómo dices en inglés? Ella está dispuesta a hacerlo. Ella está dispuesta a hacerlo. Imagínese que hay algo que nadie quiere hacer y usted encuentra una persona que lo quiere hacer. ¿Cómo dice esto? Ella está dispuesta a hacerlo. ¿Lo tiene? Usted podría irse por la parte fácil y simplemente decir, Ella quiere hacerlo. She wants to do it. Pero, querer una cosa y estar dispuesto a hacer una cosa no es lo mismo. Así que no estaría expresando la misma idea. Para decir, ella está dispuesta a hacerlo, tendría que decir, She's willing to do it. She's willing to do it. Willing significa dispuesto a. Willing to. Willing to do it. Así que si no se sabía esa, Anótelo. Comenzamos bien. Siguiente expresión. ¿Cómo dice usted en inglés? He estado tocando la guitarra por unos meses. He estado tocando la guitarra por unos meses. He estado tocando la guitarra por unos meses. Eso está muy fácil. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tradujo? I've been playing the guitar for a few months. I've been playing the guitar for a few months. Algunos meses, el término algunos se traduce como few, few, a few. A few months, algunos meses. I've been playing the guitar for a few months. I've been. Este término de I've been, este término de I've been, es la utilización del participio. I've been. He estado. I've been. I've been playing. Y tocar la guitarra se dice como jugar la guitarra. Playing. I've been playing the guitar for a few months. Así que si usted dijo algo como I've been touching, por decir tocar, utilizó el verbo tocar, touch. Touching. Está equivocado. Siguiente expresión. ¿Cómo dice usted en inglés qué pena? Qué pena. Esa está muy fácil. Esto en inglés se dice what a pity. What a pity. What a pity. What a pity. ¿Cómo dices en inglés estás ciego de amor? Estás ciego de amor. Se da cuenta que su amigo está embubado y no es capaz de ver las cosas claramente. Y quieres decirle, Oye, estás ciego de amor. ¿Cómo dirías esto en inglés? Ustedes saben que amor se dice love. Love. Y ciego. ¿Sabe cómo se dice ciego? Ciego en inglés se dice blinded. Así que esta frase se dice, You're blinded by love. You're blinded by love. You're blinded by love. Si usted dijo algo como, You're blinded for love. Está equivocado. Aquí se utiliza la preposición by, by, para dar a entender que love es el motivo de lo que se está diciendo. You're blinded by love. Estás ciego de amor. Si usted dijo algo como, You're blinded of love. También estaría equivocado. ¿Cómo dirías? Siguiente expresión. ¿Cómo dices en inglés? Esta está bien fácil. ¿Cómo dice usted en inglés? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Lo tiene? ¿Sabe cómo se dice? Cuando usted va a preguntar dónde, siempre se utiliza where. Where. Esto se diría de la siguiente manera. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Súper fácil. Where did you go? Debe recordar que al momento de hacer una pregunta en pasado, tiene que utilizar el auxiliar did, did. Where did you go? Aunque en el inglés hablado, podría escuchar algo también como, Where did you go? Where did you go? Sin agregar este auxiliar. Siguiente expresión. Imagínese que usted está invitando a alguien a comer todo pago y esa persona le dice, No, no quiero. y usted quiere decirle, bueno, si tú lo dices, si tú lo dices, ¿cómo diría esto en inglés? Bueno, si tú lo dices, si tú lo dices, ¿cómo dirías esto en inglés? If you say so, if you say so, si tú lo dices, well, if you say so, bueno, si tú lo dices. Excelente, ¿qué tal vas? Escuchemos la siguiente expresión. ¿Cómo diría usted en inglés, él no es lo suficientemente bueno para ella? Imagínese que usted está destilando un poco de veneno y quiere decir, él no es lo suficientemente bueno para ella. ¿Cómo diría esto usted en inglés? Él no es lo suficientemente suficientemente bueno para ella. ¿Lo tiene? Esto se dice en inglés, he's not good enough for her. He's not good enough for her. He's not good enough for her. Good enough. Suficientemente bueno. Good enough. Esta es una frase que usted escuchará mucho, good enough. Excelente. Siguiente expresión. Imagínese que su grupo de amigos le invita a una fiesta, pero usted está muy cansado y quiere decirles, no tengo ganas de salir. ¿Cómo dice usted esto en inglés? ¿Sabe cómo decirlo? ¿Lo tiene? Si usted dijo, I don't feel like going out tonight. I don't feel like going out tonight. Literalmente como diciendo, no me siento para salir esta noche. I don't feel like going out tonight. Pero también si usted dijo, I'm not in the mood to go out tonight. I'm not in the mood to go out tonight. Puede traducirlo como, no tengo ganas de salir esta noche. I'm not in the mood to go out tonight. Y si usted dijo, I don't want to go out tonight, no quiero salir esta noche, también se puede decir que está correcto. Tener ganas y querer es casi lo mismo. Eso es pan comido. Eso es pan comido. Para decir, eso es muy fácil, eso es bien fácil, pero ¿cómo lo dices de esta manera? Pan comido. Eso es pan comido. Pan en inglés se dice bread, pero para expresar esta idea no se utiliza el término bread. Para decir esto, en inglés se dice, that's a piece of cake. That's a piece of cake. That's a piece of cake. Literalmente diciendo, eso es un pedazo de pastel, pero no se traduce de esa manera, sino que se traduce como pan comido. That's a piece of cake. Siguiente expresión. ¿Cómo dices en inglés? Como te dije antes. Como te dije antes. ¿Cómo te dije antes? Lo tiene. ¿Sabe cómo se dice? Para decir esto en inglés, usted tendría que decir, as I said before, as I said before, como te dije antes, como dije antes, as I said before. Excelente. Siguiente expresión. Esta va por la misma línea. ¿Cómo dices en inglés? Como te seguía diciendo. Imagínese que está teniendo una conversación con alguien y son interrumpidos y luego retoman la conversación. Y usted inicia diciendo, bueno, como te seguía diciendo. ¿Cómo dice esto usted en inglés? ¿Cómo te decía? Esto en inglés se dice, well, as I was saying, as I was saying, as I was saying, as I was saying. Como yo estaba diciendo, as I was saying, bueno, como te estaba diciendo. Siguiente expresión. ¿Cómo dices en inglés? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Lo tiene? Esto se dice, nobody knows it. Nobody knows it. Nobody, nadie, nadie, knows it. Lo sabe. Nobody knows it. Recuerde, no puede decir, nobody knows it, porque el nobody pertenece a la tercera persona del singular, así que debe conjugar el verbo no y agregarle s, por lo que suena nobody knows it. Cuando la S se combina con la preposición it, nobody knows it, nadie lo sabe. Siguiente expresión. ¿Cómo dices? Obtuve mi título universitario el año pasado. ¿Cómo dices esto en inglés? ¿No tiene? Para decir esto, usted puede decir, I got my college degree last year. I got my college degree. I got my college degree last year. I got my college degree last year. I got my college degree last year. I got, obtuve, my college degree last year. Degree es el término que se utiliza en inglés para referirse a título o certificación. I got my college degree last year. Siguiente expresión. ¿Cómo dices en inglés? Sin resentimientos. Sin resentimientos. Sucede algo con alguna persona, pero usted no quiere quedar tan mal, así que dice, tranquilo, sin resentimientos. Esto se diría, no hard feelings, no hard feelings, no hard feelings. No worry, no hard feelings, no hard feelings. Literalmente diciendo, no duros sentimientos, no hard feelings. ¿Cómo dirías en inglés, no vale la pena? No vale la pena. Imagínate que tu amigo quiere ponerse a discutir en la fila de un centro comercial con la persona que está delante de él. Y quieres decirle, no vale la pena. ¿Cómo dirías esto? ¿Lo tienes? ¿Sabes cómo decirlo? Esto en inglés se dice, it's not worth it. It's not worth it. It's not worth it. Worth significa valer. Worth. Literalmente, estamos diciendo, no lo vale. It's not worth it. It's not worth it. No lo vale. Pero si usted quiere decir, no vale la pena, esta es la expresión que se utiliza. La palabra pena no se traduce literalmente, sino que se expresa de esta forma. It's not worth it. Como diciendo, no lo vale. It's not worth it. Oh, let it go. It's not worth it. It's not worth it. Vamos, déjalo ir. No vale la pena. Come on, let it go. It's not worth it. Excelente. Siguiente frase. Siguiente expresión. Esta está muy fácil. ¿Cómo dice usted en inglés, ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Usted se encuentra a alguien, tal vez tenía mucho tiempo que no lo veía, y le dice, ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo dice esto usted en inglés? Esto se dice, What's new? What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Siguiente expresión. ¿Cómo dice usted en inglés, Ellos han estado en México varias veces? ¿Ellos han estado en México varias veces? ¿Lo tiene? Ellos han estado en México varias veces. Ellos han estado, se dice, Ellos han estado en México varias veces. Ellos han estado en México varias veces. Excelente. Siguiente expresión. ¿Cómo dice usted en inglés, Ellos han estado en México desde el 2020? Muy parecida a la frase anterior. Ellos han estado en México desde el 2020. ¿Cómo diría esto a usted? Si usted dijo algo como, They have been to México since 2020, está incorrecto. En este caso no sería to México, sino que sería in México. Este have been in se utiliza para referirse a un lugar donde usted todavía está. They have been in México since 2020. Ellos han estado en México desde el 2020. La expresión da la idea que ellos todavía están en México. They have been in México since 2020. Desde el 2020 han estado en México. Mientras que la expresión pasada se estaba hablando de un lugar al que ellos habían ido, pero ya no estaban ahí. They have been to México several times. Ellos han estado en México varias veces. Have been to, cuando ya no estás en un lugar pero te refieres a él como que has estado y have been in cuando estás aún en un lugar y te refieres a ese lugar. Siguiente expresión y última. ¿Cómo dices en inglés? Sigue así. Sigue así. Este está muy fácil. Para expresar este sí y así en inglés se dice keep it up. Keep it up. Keep it up. Keep it up. La pronunciación de esto es conjunta. Keep it up. Keep it up. Casi como si fuera una sola palabra. Y bueno amigos, hasta aquí la clase del día de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar like al video y suscribirse al canal. En los comentarios te estaré dejando una clase para aprender inglés con historias interactivas. Esa clase está muy buena así que quiero que vayan y la vean. Yo soy su profesor Eduardo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!